Bienvenidos un miércoles más a Fila 8. Después de dos semanas llega la final de Lubulife. En esta final la acompañará el grupo afincado en Vallecas no conforme. Este grupo cuenta ya con tres discos en el mercado. La primera en la frente de 2012, Los que van a morir de la Sudán en 2014 y Delicias de una falsa democracia en 2017. En los últimos cinco años han ofrecido más de 200 conciertos y han realizado una gira por México. Y ahora en Burgos dan el último coletazo a la gira de su tercer disco porque dentro de muy poco grabarán el cuarto. El viernes será uno de los conciertos más esperados. Llega a Burgos, Ana Fernández Villaverde o lo que es lo mismo, la bien querida. Lo hará dentro del ciclo On Air. Desde su primera maqueta la carrera de la bien querida ha crecido como la espuma. Tras cinco indispensables, fiesta, ceremonia, premeditación, nocturnidad y alevosía, fuego y consagración, en 2019 presentó Brujería, en el que ha conseguido una madurez como artista. El sábado vuelven las noches flamencas. En esta ocasión será el turno del cantaor Israel Fernández que estará acompañado por el guitarrista Diego del Morá. Israel Fernández es de Toledo pero sus orígenes son andaluces. Comenzó en el flamenco desde muy pequeño y con 18 años grabó su primer disco. Este cantaor mezcla el mundo antiguo con el contemporáneo. El domingo desde la Plaza del Cid a la una de la tarde marcha por la igualdad en el Día Internacional de la Mujer. A partir de las once y media de la mañana será posible apuntarse, pero no va a ser la única actividad para celebrar este día. A las siete de la tarde en la Plaza del Cid será la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Burgos. Las actividades en torno al Día Internacional de la Mujer continuarán hasta el próximo martes 31 de marzo. El domingo también será el concierto de Metalmania Fanly Session. Consiste en acercar el rock a los más pequeños de la casa. Desde el inicio, adultos y pequeños podrán acercarse a la historia del rock y de metálica por medio de juegos, dinámicas y presentaciones apoyadas por material audiovisual. En teatro la agenda comienza el viernes. Llega a Jauría la obra que surge a partir de las transcripciones del juicio realizado a la manada, construida íntegramente con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante publicadas en varios medios de comunicación. También de teatro para disfrutar en familia. Hoy les proponemos la obra de teatro La loca historia de Frankenstein. Será un espectáculo de payasos, títeres, improvisación, terror cómico en la que la participación del público es fundamental. La obra propone una reflexión sobre la diversidad de las personas y las energías renovables. También podemos disfrutar del teatro en familia con la obra del grupo teatri La sonrisa de Saguisados. Trata sobre un chef que sale gira con su programa de cocina y debido a un imprevisto la caravana en la que viaja todo el equipo, menos los encargados de la música que son dos payasos. Estos dos serán los encargados de sacar el programa adelante. Ahora les proponemos un viaje en el tiempo para detenernos en el año 1900. El lugar, un circo y el protagonista es el cine de Méliès. Se trata de la exposición itinerante Comienza el espectáculo. En las distintas barracas se descubre un momento de la vida y la carrera de Méliès. En la exposición también se encuentran figuras muy importantes del cine actual, como Juan Antonio Bayona y Javier Ruiz Caldera, entre otros. Todos ellos darán su opinión sobre el trabajo del cineasta francés. Destacar la figura de Georges Méliès, entender cómo era ese contexto histórico en el que nació el cine como espectáculo y si podemos contribuir también a reflexionar un poco hacia dónde vamos a través del hecho de echar la vista atrás. Estos son los objetivos de esta exposición y siempre de una forma chula, pero al mismo tiempo rigurosa y divertida para todos los públicos. La música pop nos lleva hasta Aranda de Duero. Este año celebran la cuarta edición de las Jornadas El Pop en la Sociedad. Este año pasarán por el escenario Soge Culebra y Arizona Baby, unas jornadas que se han convertido ya en una referencia clave de la cultura pop española y que tendrán lugar en dos días, mañana jueves día 5 y el próximo 12 de marzo. El Día Internacional de la Mujer se celebrará en toda la provincia y en el caso de Medina de Pomar lo celebrarán con actividades a lo largo de todo el día. Desde las 11 de la mañana habrá un mercadillo feminista, exposiciones y Bermud Musical. Por la tarde comida popular, teatro y talleres hasta las 7 de la tarde, cuando será la manifestación que partirá desde el Alcázar. Nos vamos ahora hasta Miranda de Ebro porque llega todo un clásico. Ani, el musical. Esta clásica producción de Broadway regresa renovada. No faltarán las canciones como Mañana convertida y en todo un himno al optimismo y por supuesto Ani, una huerfanita que vive en un orfanato dirigido por una cruel directora. Su sueño, que un día sus padres vengan a recogerla. Sin embargo, es un multimillonario quien la elige para pasar las navidades con él y así dar una buena imagen a la prensa. Lo que no se imagina es que Ani acabará por ganar su corazón y se convertirá en su hija. Hasta aquí nuestro repaso por la Agenda Cultural. Ya saben que les esperamos el próximo miércoles aquí en Fila 8. ¡Suscríbete al canal!